Ozuna, dime cómo hago pa' verte de nuevo Si me dejas a un lado tirado en el suelo Y aunque peleamos por cosas que no entiendo Viene y arreglamos y aquí terminamos Escondida, tú solo avísame y yo le llego enseguida A donde diga, eh, escondida Tú solo avísame y yo le llego enseguida A donde diga, eh, a donde diga yo voy Tú sabes que pa' ti yo estoy Baby, quiero verte hoy Y recordar aquellos tiempos Cuando lo hacíamos tú no parabas Cuando haciéndolo en mi nombre siempre mencionabas Estabas perdida donde es que tú estabas A donde diga, eh, a donde diga yo voy Tú sabes que pa' ti yo estoy Baby, quiero verte hoy Y recordar aquellos tiempos Escondida Tú solo avísame y yo le llego enseguida A donde diga, eh, escondida Tú solo avísame y yo le llego enseguida A donde diga, eh, repetimos lo que hicimos Ya van pa'l de copas, baby, no Ven, lámonos pa' aprender Quiero oír, mi amor, tú gemido Así sudadiste que te ve Con la ropa puesta como tú quieras, bebé Y yo no sé la que sabe usted Yo me dejo llevar colombiana, dale, pues, y entonces Así sudadiste que te ve Con la ropa puesta como tú quieras, bebé Y yo no sé la que sabe usted Yo me dejo llevar colombiana, dale, pues, y entonces Escondida Escondida Tú solo avísame y yo le llego enseguida A donde diga, eh, escondida Tú solo avísame y yo le llego enseguida A donde diga, eh, escondida A un lado tirado en el suelo Oh, oh, Ohjunah El narito claro Dímelo Bota Tío, hay music, hay flow Dímelo ya, ama Va